Esta página está explotando más que nunca. Hace unas semanas hice un video con las páginas de micro tareas que más pagan y que mejores son para mi gusto y les prometí que iba a probar las 5 páginas para ver qué onda. Esta vez le tocó a Appen y parece ser una bomba total, sobre todo en este momento. Quedate en este video y conoce cómo funciona. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si viste el video que hice anteriormente de Toloka, déjame decirte que esta página tiene el potencial de recagarla a palos. Literalmente a todas. Acabo de quedar seleccionado para un proyecto que paga 45 dólares por 2 horas de trabajo. Pero eso te lo cuento en un ratito, déjame comentarte un toque sobre Appen. Appen es una página que labura como remotas, pero para empresas bastante grandecitas. Si entras a su página web vas a ver que literal laburan con empresas enormes como Amazon, Adobe, Pinterest, Google, LinkedIn y muchas otras más. También te comenté que anteriormente yo trabajé para dos proyectos de esta página hace bastante tiempo atrás, uno de Microsoft y otro de Apple. Por alguna rarísima razón, hoy en día la página está llena de proyectos. O sea, literalmente antes entrabas y tenías un proyecto una vez por mes. Pero ahora entras y siempre hay algo para elegir. Y lo que pagan, bueno, pagan muy bien. Pero hay un problemilla y es que estos proyectos son bastante serios, entonces hace las cosas un toque más lentas. Cuando vos ingresas a un proyecto necesitas firmar un contrato online con la empresa. Cosa que es una boludez, es como firmar unas bases y condiciones en cualquier página que te registres. O sea, sabemos que nunca lo vas a leer y ellos probablemente también lo saben. Después te dan pasos para que completes y ver si sos seleccionado. Si te seleccionan vas a tener chance de trabajar en el proyecto. Y si dormiste, te quedas sin proyecto porque una vez que llenan los cupos los cierran, así que tenés que estar atento. Actualmente estoy trabajando en dos proyectos en los que quedé seleccionados. Y los resultados los voy a tener de acá a un mes. Porque es como casi si te contrataran, como un trabajador independiente. Entonces los pagos, igual depende de cada proyecto, se hacen mensualmente. Me inscribí a tres proyectos la semana pasada y te voy a contar cuáles son. El primero se trata de grabar oraciones con acento español argentino. Así que si sos de Córdoba, culiá, brillaste, amigo. Y si sos porteño, también, papu. Da igual de qué parte de Argentina seas, lo que están buscando es mejorar el reconocimiento de sonidos de Alexa. El proyecto paga 45 dólares por grabar cerca de 200 frases. La selección es un toque lenta. Básicamente te inscribís, te dicen que quedaste. Después te mandan un pin por correo. Y después listo, desde la app la bajas, entras con ese pin y grabas los audios. Una vez enviados, ellos evalúan la calidad y te pagan por los audios. Si la cagaste en alguno de los 200 y pico de audios, te van a pagar un toque de 100 menos. De 45 dólares. O sea, un proporcional. Pero la tarea es una reverenda boludez. Y ya, públicamente, no hay cupos. En la descripción te dejo el link para que te registres si llegas a tiempo, que es la única forma de hacerlo en este momento. Mínimo a mi novio no le sale en la página de inicio del proyecto. Y el requisito que tenés que cumplir es ser argentino nativo con residencia de los últimos 2 o 3 años en el país. El segundo proyecto, al que me inscribí, paga por tarea aproximadamente 0,02 centavos. Y es devaluación de búsquedas o boludeces así simples. Todavía no le doy completamente las indicaciones porque son un toque confusas. Y sí, otro punto negativo de la página es que está en inglés y se traduce bien para el chingo. Pero por lo que le doy cuando me inscribí, pagaban lindo. Básicamente, te brindan un usuario a una página externa de la empresa con la que laburas. Y ahí tenés tareas a lo remotas. Pagan hasta 10 centavos por tarea que te lleva 60 segundos. Así que esto se coge fuertemente remotas. En este ya quedé y acá les voy mostrando cómo me figura en la página una vez registrado. Voy a comentarles qué tal me fue con esto la semana que viene o en los próximos días. El tercer proyecto al que me inscribí era de Mystery Shopper. Este viene con un gran contra y es que necesitas tener una tarjeta de débito o crédito para gastar un máximo de hasta 500 dólares. Ellos después te reembolsan la plata que gastes, te quedas con los productos y básicamente necesitas comprar ciertos artículos a través de Marketplace y dar una opinión sobre la compra. Aparte de los productos que te quedaste y del reembolso, te van a pagar como 100 dólares cuando finalice la campaña. La verdad no sé si lo voy a hacer porque te piden una evaluación que es un bardo. O sea, tenés que leértela bien para poder pasar la desvaluación de ciertas preguntas y tenés que probarla con 90%. Si no lo haces, no te toman. Ya hice un intento, lo hice mal y me da muchísima paja tener que leerme todo de nuevo para ver si la puedo pasar. Así que si quieren probar, no es mala. Solo tiene esa travit ahí. Mientras estaba haciendo el video también me inscribí en otro proyecto que paga 4 dólares por enviar 10 fotos. Hay muchas otras actividades que por falta de tiempo y paja de ponerme a leer, no me inscribí. Pero entren y chusmeen. Otra cosa muy positiva de la página es que abrieron una extensión de la página en China. Y ahí hay 900 millones de tareas. La página está toda en chino y la podés traducir directamente desde Chrome. Por ahí tiene un par de fallitas de esa traducción, tipo, te salen mal las cosas. De última, volvele al idioma normal y volvele a traducir, pero hay muchísimas tareas. Esta última actividad que les digo de las fotos es de ahí, de la versión china de la página. Gente, la seriedad de esta página es de otro nivel. Tiene sus contras como mucha vuelta para arrancar cada proyecto, pero es lo que pasaría en un trabajo tradicional cuando vas a una entrevista, te seleccionan, vas a una segunda entrevista, te explican qué trabajo es, después tenés que ir al laburo, te entrenan y demás. Más o menos lo mismo. Con respecto a las ganancias, se pagan en sumatorio por Pioneer, que es como un Paypal sin tanta comisión y bastante más eficiente. Por el momento, no les voy a dar mi veredicto final sobre la página, porque me gustaría experimentar de inicio a fin un proyecto actualmente. En su momento funciona muy bien y la app que tienen es muy específica para lo que estés haciendo, así que no tiene ningún tipo de fallas. Vamos a ver qué pasa de acá un mes. Por ahora eso es todo, no te olvides de suscribirte al canal y si no lo hiciste, estate atento a las actualizaciones que subo sobre Appen. Soy Fakiu, gracias por quedarte hasta el final. Nos estaremos viendo la semana que viene. Adiósito. Subtitulado por Quintana X